Vecinos de la colonia Libertad, ubicada en la periferia de la ciudad de Atoyac, se encuentran incomunicados desde hace más de ocho días. Lo anterior, debido a que las lluvias dañaron parte del camino de terracería, lo que dificulta el tránsito vehicular. Los vecinos señalan que lamentablemente, a pesar de que la colonia tiene más de 32 años y se ubica en plena cabecera municipal, a escasos metros de la ciudad de los servicios, donde se ubican las oficinas municipales y se encuentra un panteón, han sido marginados. Cabe señalar que los daños en el camino afectan también la producción de huerteros y ganaderos de la zona y el traslado de alumnos de una escuela primaria ubicada en esa zona, por lo que solicitan de manera urgente que las autoridades atiendan la situación, ya que la temporada de lluvias aún no termina y las precipitaciones continúan socavando el lugar. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.